Hola amigos, yo soy Freddy, el presidente de esta isla, el que se llama Cóndor Manuel. Yo tengo 37 años y aquí yo vivo desde mi nacimiento. Ahorita estoy haciendo un trabajo, que es el Mercedes de los Muros. Entonces, estos souvenirs nos ofrecemos a los turistas, a los amigos que nos visitan. Para aprender esto, solo se necesita ingenio nada más. Ingenio y en esa vida todo se puede. Se puede aprender, aparte de la pesca, aparte de cortar la tortora, hacemos estos artesanías. Ahí lo expendemos a los turistas que nos visitan. De una manera obtenemos otro ingreso económico. ¿Qué nos les diría? La vida es duro, pero si nosotros nos acostumbramos. Yo creo que en todas partes tenemos la forma de vivir y acá tenemos igual nosotros. Vivimos del lago, vivimos prácticamente la tortora. La tortora nos sirve para todos nosotros, para las casas, artesanía, como alimento, combustible, para hacer las naciones, las batas, para todo. Y esta planta para nosotros la convertimos en todo. Igual como hacen en Japón, nos convierten en todo en tecnología. Igual nosotros también hacemos aquí igualito. Hacemos diferentes modelos de largas, de panzas, diferentes artesanías. Gracias. 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 Gracias.